Oscar Tacuara Cardoso marcó un gol para el Benfica en la victoria 3-0 ante la Unión Leiría por la Superliga de Portugal. La conversión fue tras una buena jugada del argentino Javier Zaviola, quien lanzó un centro que derivó en un testazo del delantero guaraní. Tacuara dedicó su gol a su compatriota Salvador Cabañas, quien se recupera milagrosamente de un disparo en la cabeza. El equipo lusitano se ubica al tope de las posiciones tras esta victoria. Conversión por Cabañas y punta del torneo para el Tacuara, informó Oscar López para ABC TV.